Aleluya, Aleluya, Aleluya Siéntate un momento Es importante que entiendas Lo crucial de este pasaje para nuestros tiempos Porque la Biblia dice que el Señor volverá con voz de trompeta Yo creo que este pasaje no solamente se refiere a algo que físicamente estaba tomando lugar en el pueblo de Dios En el tiempo del libro de números Sino que es un pasaje profético que habla de este tiempo en la iglesia de Cristo ¿Cuántos de los que están aquí saben que el Señor está a las puertas? Lo voy a decir otra vez, el Señor está a las puertas Alguien diga amén Y lo mejor de todo es que el mejor vino se reserva para el final de la fiesta Viene una unción como nunca se ha visto Viene una visitación como jamás he experimentado Bolivia prepárate La gloria de Dios La gloria de Dios viene a cubrir toda la nación Yo no sé a quien yo vine a hablarle Pero si es a ti di amén Amén y amén Escucha lo que voy a decirte El Señor tenía un pueblo poderoso Era un pueblo de guerreros Era un pueblo que marchaba por Dios, para Dios y en Dios Pero para movilizar las multitudes de ese pueblo Dios creó un instrumento y era una trompeta Era un instrumento pequeñito y para algunos era insignificante Pero por cuanto Dios había ordenado ese instrumento La autoridad de Dios estaba en Él Alguien está entendiendo esto Y viene un tiempo Dale un codazo al que está a tu lado Dile viene el tiempo Donde Dios va a levantar hombres y mujeres simples Como trompetas que van a movilizar millones de personas Alrededor del mundo Y no eres tú, ni tú, ni tú Es la autoridad que vendrá sobre tu vida Por el poder de Dios Si la gente me mira a mí Y dice, yo me entiendo Yo canto mejor que tú Yo aplaudo mejor que tú Yo hasta bailo mejor que tú Pero Dios te está llevando a los diferentes lugares Y tú movilizas millones de personas Y afectas toda una generación Es que no tiene que ver nada conmigo Yo soy solamente un instrumento Pero el que sopra a través de Yo dije, el que sopra El que sopra a través de mi vida Es Jehová Y viene un tiempo Y óyeme bien Que en cualquiera que fuere el área que Dios te llamó Sea en el área ministerial O en el área de los negocios O en cualquier tipo de área El Señor te va a levantar como una trompeta A tu generación Y la gente se va a quedar boquiabierta De ver algo tan insignificante Movilizar ciudades Movilizar naciones Movilizar multitudes ¿A quién yo vine a hablarle hoy? Aleluya Aleluya Cuando esa trompeta sonaba Nadie cuestionaba el sonido de la trompeta Las multitudes avanzaban ¿Alguien está entendiendo esto? Y viene el tiempo Yo dije, viene el tiempo Donde Dios levantará mujeres Donde Dios levantará hombres Con una voz de trompeta Y los políticos te van a escuchar Y los hombres de negocios te van a escuchar Y los medios de comunicación te van a escuchar Y las nuevas generaciones te van a escuchar Porque eres la trompeta de Dios Yo dije, eres la trompeta de Dios Aleluya Aleluya ¿Hay alguna de esas trompetas aquí? Aleluya Yo dije, ¿hay alguna de esas trompetas aquí? Mira esto, mira esto Por eso la gente nos ve a los hombres de Dios Y dice, pero ese tipo ni bien me cae Es más, a mí no me gusta como grita Es más, a mí me escupió un ojo Cuando estaba orando por mí Y mucha gente nos ve Y nos ve insignificante Porque la gente ve el vaso de barro Pero este vaso de barro Tiene un tesoro por dentro Y así serás tú Y tú Y tú Tú vas a tener una autoridad Que no viene de tus estudios Tú vas a tener una autoridad Que no viene de las conexiones Y amistades Tú vas a tener una autoridad Que no viene del hombre Es una autoridad Que viene del Rey Y de Reyes Y del Señor Alguien va a tener que decir Amén aquí Aleluya Y el que está a tu lado Te están hablando a ti Te están hablando a ti Aleluya El Señor diseña una trompeta Y el mundo siempre se asombrará De que algo tan pequeño Pueda movilizar las multitudes Cuando aquí dice la Biblia Que los campamentos tenían que movilizarse Estamos hablando de millones de personas Al sonido de esa trompeta Hombres de guerra Marchaban a la guerra Hombres poderosos Marchaban en voz de Dios Yo creo que Bolivia Será trompeta A las naciones de la tierra En este avivamiento postrero Yo lo creo Yo lo creo Yo lo creo Aleluya Dile que está a tu lado Yo soy una trompeta de Jehová Díselo Soy una trompeta de Jehová Soy una trompeta de Jehová Pero aquí es donde vienen Los heavy duty funky ruby wow Yo dije aquí es donde vienen Los heavy duty funky ruby wow Las trompetas No existían Había que hacerlas Nadie Nace Siendo Trompeta Dios Dios Tiene Que formarte Alguien está entendiendo Por lo tanto Si tú te has estado Preguntando ¿Por qué todavía Yo no prospero? ¿Por qué todavía No tengo la autoridad Que deseo? ¿Por qué todavía No estoy en el lugar Que he anhelado? No te preocupes Tu tiempo viene El Señor El Señor está trabajando En ti El te está formando El te está forjando El te está Alguien me está entendiendo aquí Las trompetas tenían que hacerse Y Dios te está haciendo El te está dando forma Él tiene un plan La Biblia dice Porque yo sé Los pensamientos Que tengo Para contigo Pensamientos Para hacerte bien No para hacerte daño Y para darte el final Que estás esperando Dios tiene un plan Alguien diga Dios tiene un plan Y quizás aquí hay un joven Que allá arriba dice A nadie le importa mi vida Quizás aquí hay un hombre Que dice A nadie le importa De dónde vengo O a dónde voy No, 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 no Tú no eres un accidente Tú eres parte De un plan divino Y el Señor Te está formando Para llenarte De una autoridad De una gloria Que el hombre No te puede dar Pero el hombre No te puede quitar Aleluya Y dile al que está a tu lado Es a ti Que te están predicando Aleluya 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 Hay varias cosas Hay varios elementos Para que Dios forme Las trompetas Y número capítulo 10 Nos enseña esos elementos Número 1 El primer elemento Que quiero hablar Es el elemento Moisés Moisés Diga Moisés Y oye bien Lo que te voy a decir Y escúchame en el nombre De Jesús Todo Josué Necesita a un Moisés Toda trompeta Necesita a alguien Que entiende El diseño de Dios Y pueda llevar a cabo La ejecución De ese producto ¿Alguien está entendiendo esto? Y uno de los problemas Que tenemos hoy en día Es que no queremos Estar bajo autoridad Tenemos demasiados llaneros Solitarios La Biblia dice Claramente Dale un codazo Que está al lado La Biblia dice Que por la rebelión De la tierra Se aumentan Los príncipes Y hoy tenemos Un montón de gente Que no quieren Tener un pastor Que no quieren Tener un líder Que no quieren Tener un mentor Que no quieren Tener una iglesia La Biblia dice Claramente Que sólo el que está Bajo autoridad Puede tener autoridad Y Dios le dice A Moisés Exactamente Cómo debía ser Hecha Esa trompeta Moisés tenía El plano Como un Elías Tenía el plano De un Eliseo Y nosotros Tenemos que llegar A un punto Donde entendemos Que este reino Se lleva a cabo Por transferencia La Biblia dice Que cuando el aceite Fue reproducido Se reprodujo En una sola vasija Y alguien Tomaba la vasija Y echaba el aceite En las demás Hay una vasija En tu vida Hay un hombre En tu vida Hay un ministro En tu vida Hay un mentor En tu vida Que tiene el aceite Para que tú seas Quien Dios Ha ordenado Que tú seas La unción Cae por la barba De Aarón Yo dije La unción Cae por la barba De Aarón Y cuando la unción Cae Cae por la vestidura Y llega hasta los pies Si usted no es parte De un cuerpo Usted tampoco Es parte De la unción Eso está tan bueno Que yo voy a comprar El CD Aquí va de nuevo Si usted No es parte De un cuerpo Usted tampoco Es parte De la unción De ese cuerpo Usted necesita Una iglesia Un pastor Un mentor Un apóstol Un hombre Que lo apadrine En Dios Y transfiera Lo que Dios Puso en él Dice la Biblia Que Dios tomó De la dignidad De Moisés Y la pasó A los ancianos Que tomó Del espíritu De Moisés No del espíritu De Dios Del espíritu De Moisés Y la pasó A los ancianos Tú necesitas Que una vasija Humana Transmita O transfiera La unción De Dios En tu vida Hasta que Pedro No oró Los gentiles No recibieron La unción Del espíritu Y ustedes dirán ¿Por qué? Porque así es Dios Yo dije así es Dios Porque si usted No respeta Y no ama Al hombre que ve Usted no respeta Y no ama Al Dios Que no ha visto Por lo menos Para disimular Dile al que está A tu lado Toma Aleluya El que no puede Decir aleluya Diga Aleluya Pero es cierto Demasiada rebeldía En el pueblo De Dios Hoy la gente Anda Como ovejas Sin pastor Usted necesita Una iglesia Usted necesita Un pastor Y usted tiene Que parar De criticar A los líderes Y comenzar A obedecerles Yo sé Que hay otro Diciendo Ve que los negros Siempre dañan la cosa Él iba bien Trompeta Wey Si te pica Rasca Te dice Tercera de crónica 27 Sin Moisés No había trompetas Sin hombres De Dios No hay diseño No hay autoridad No hay Trompeta Enseñame Tu padre espiritual Enseñame Tu iglesia Enseñame Tu liderazgo Y yo te enseñaré Tu futuro Alguien debió Decir amén La segunda cosa Que quiero destacar Sobre las trompetas De Dios Es que aquí dice Hazte dos Digan Dos El elemento plural No era una Eran dos trompetas Y las dos trompetas No competían Sino que una Tocaba en un momento Y la otra Tocaba en otro momento Y tú tienes que entender Que usted No es la última Coca-Cola De Santa Cruz Usted no es El papi chulo De la manada Ni la mamazota De la esquina Usted es uno más En un cuerpo Usted es parte De un cuerpo Y no estamos En competencia Estamos trabajando Para el mismo Rey Y el que no sabe Trabajar en equipo Es inservible Para Dios Por eso Jesús Lo enviaba De dos en dos Para que goce Porque la Biblia Dice que como Como hierro Agusa a hierro Y eso es lo que No nos gusta Los cristianos Evangelicos Nacen de nuevo Con su nombre Escrito en el libro De la vida Hoy están acostumbrados A que tienen un problema En la iglesia Y se van a la otra iglesia A infectar La otra iglesia Y luego se van A otra iglesia En vez de crecer Yo no sé Si ustedes se han dado cuenta Que en los ríos Las piedras más lisas Son las que han pasado Más tiempo En el torrente Porque se van limando Con los otros Y eso es lo que Están haciendo Tus hermanos Cada vez que Tremeburcia Agripina Lenguemime Se enfrenta contigo Te está limando La carne Te está limando Las asperezas Te está haciendo Crecer Los frutos Del espíritu Yo les voy a ser sinceros A mí no me gusta Mucha gente A mí me cae malísimo Muchísima gente En la iglesia Empezando por dos o tres Que veo aquí Es como los caníbales Hay dos caníbales Sentados Y uno le dice Al otro Oye Juan No me cae bien Tu suegra Dice pues Cómete las papitas Solamente Pero oye Yo vi Yo vi Un sticker En un carro Que decía Jesús Yo no tengo Problemas contigo Es con tu equipo Y la verdad Es que el evangelio Es maravilloso Hasta que yo te encuentro A ti Y la gente No entiende Hay gente que dice No porque mi relación Con Dios es perfecta Es con los hermanos Que no es buena Pues usted está mal Porque Dios es perfecto Es fácil Tener una buena relación Con Dios Él es todo favor Él es toda bondad Pero la loca esta Que anda En la iglesia O el torombolo Que siempre anda Criticándote Es el que hay que Soportar Yo ando predicando El evangelio Desde los 15 años De edad Desde los 15 Yo no anduve Con sustitutas Yo no fumé Mary Jane Yo no hice nada De eso Lo que yo he hecho Es predicar Y de repente Estoy predicando Y un bobo loco En Facebook Sentado en un inodoro Dice Este hombre Es un falso profeta Y dos o tres Cruzados de cabeza Dice Es cierto Falso profeta Yo tengo Ocho motocicletas Mira, mira Mira la envidia Mira la envidia Mira la envidia Mira, mira, mira Yo no te robé A ti Para tenerla Elías tenía Un carro de fuego Y nadie lo criticaba Porque mandaba fuego Del cielo ¿Verdad que sí? Pero sabe la cantidad De gente Usted debería vender Esa motocicleta Y darle de comer A los niños Pero yo Respaldo orfanatorio Ese No le da comer Ni a sus propios hijos Por estar chismeando En Facebook Yo tengo un Corvette Del año 76 Un Stingray Duré tres años Poniéndolo Chévere Y cuando Finalmente Siento la bendición De Dios En el ombligo Pongo mi Corvette En una foto Mira lo que me dio Dios Y dice un tipo ¿Por qué no lo vende? Y se lo da A los pobres Yo le dije ¿Y tú por qué no vendes La computadora Que estás usando Para criticarme? Ah, entonces Nada más Yo puedo vender Lo mío ¿Verdad? Él no vende Lo de él Pero yo sí Vende lo mío ¿Verdad? Te apuesto Que él tiene Un carro Y te apuesto Que tiene Una computadora O un iPad O un Yupac O un Tupac O lo que tú quieras Pero esa gente Son hipócritas ¿Era cómo se despertó Aquel? Fariseísmo Pura bobada En vez de usted Está diciéndole A la gente Que hacer Haga usted Lo que usted crea Venda sangre Si le da la gana Pero no le diga Al otro Que lo haga Dice que Judas Escariote No el que va A la célula El otro Judas Escariote El de la Biblia Dice que dijo ¿Y por qué Se desperdició Ese perfume Y no se le dio A los pobres? Y dice ahí mismo Porque Dios Si que no es religioso No porque le importaran Los pobres Sino porque Se estaba robando El dinero Y cada vez Que tú ves A una gente así Hablando tontería Es porque Ellos tienen El corazón Entenebrecido Porque de lo que Está lleno El corazón Habla Si alguien Ve una paja En tu ojo Porque tienen Una viga ¿Ustedes recuerdan Cuando el profeta Vino donde David Dijo Un hombre Le robó Una ovejita Vino el profeta Y le dijo A David Un hombre Le robó Una ovejita Fulano Y dice David Que lo maten Y todo el mundo Dijo Ese David Es una maravilla Mira que rey Y dijo Natán Pero ese eres tú Ah porque No lo maten Entonces Denen un break Perdónenlo Tengan favor Con su vida Si Porque cuando Es contigo ¿Verdad? Tú tienes un favor Insaciable Pero cuando Con el otro Mátenlo Nunca te lleves De esos religiosos Que andan Criticando Todo el mundo Están Amargados Amargados Tienen Problemas Psicológicos No le hagas caso Oye pero el silencio Aquí hay confirmaciones En este momento Aquí hay confirmaciones Dios quiere levantar Trompetas Para movilizar multitudes Y tú lo que estés Criticando Y hablando Bobadas ¿Alguien está entendiendo? Dile que está a tu lado Ahora con mucho respeto ¿Ves que fue a ti Que te vinieron a hablar? Oye bien lo que te voy a decir Tú tienes todo el derecho A ser diferente Y lo que la gente No tolera Es que José Tuviera un manto De colores Que era diferente Al de ellos Usted tiene Todo el derecho A ser diferente En más La Biblia dice Que somos diferentes Por un propósito Porque somos un cuerpo Y tenemos diferentes funciones No sé si me están entendiendo El dedo gordo del pie No cabe en la nariz Para sacarse los bocos Por eso lo hicieron Por eso lo hicieron Por eso lo hicieron gordito Yo no puedo creer Que él dijo eso No te preocupes Eso fue para despertar Dos o tres Somos diferentes Por un propósito Y dice la Biblia Que vendría el día Donde la mano Le diría al pie Usted no es de este cuerpo Porque usted no es mano Y el problema Que tenemos hoy en día En el cuerpo de Cristo Es que si usted Es de las hermanas Rabasabasaba De las hermanas Que tienen esa unción De limpia ventana Usted la han visto Entonces usted quiere Que todo el mundo Haga lo mismo No Yo tengo derecho A ser como soy Así me creo Dios Pedro andaba armado Y cuando tuvo que usar un arma Le arrancó una oreja a un tipo Y Juan lo que andaba diciendo Te amo Jesús Te amo Me ama Y Jesús lo escogió a los dos Tomás No cree en nada No me veas así Que Tomás tenía un ministerio de fe Él tenía un ministerio de incredulidad Todos eran diferentes Y a todos lo escogió Dios Es más uno hasta era ladrón Y lo escogió el Señor Así lo dijo Él Y uno de ustedes era ladrón Y yo lo escogí también Porque cada cual tiene su propósito Levanten la mano Los ladrones que están aquí hoy Vamos a ver No porque ahorita me salen Con que mi unción es robar Mira Aunque si usted no dio Una ofrenda Usted debió de ponerse de pie Pero es cierto Entonces son dos trompetas Y tenían que tomar turnos Y funcionaban juntas Usted tiene que aprender A trabajar en equipo Esta iglesia Tiene una estructura Muy interesante Es una estructura de orden Por eso crece Es una estructura sólida De trabajo Y de repente Viene una gente Es que eso es muy metódico Dios es un Dios De métodos y sistemas En el universo Tú ves el sistema solar Tú ves el sistema sanguíneo En el cuerpo El sistema cardiovascular No Dios no es un Dios Que hace las cosas a lo loco Él es un Dios de orden Y el que no sabe Trabajar en equipo Porque lo que pasa Es que después viene Juana la profeta Cuidado si es que hay Una Juana la profeta Y dice a mí no me gusta Porque yo soy profetoide Yo no quiero ir a célula Yo no quiero hacer nada Lo mío es decirle a la gente No hombre no Váyase A hacer lo que tiene que hacer Entonces viene De una vez a decir No porque esta iglesia Es muy estructurada Es muy fría Hey Esta es una iglesia Con sistema Como lo es la mía Y toda iglesia Sistemática de orden Es iglesia de Dios Es iglesia que crece Pero debemos respetar Nuestras diferencias Alguien está entendiendo Debemos respetar Nuestras diferencias Porque nuestras diferencias Tienen un propósito Eran dos trompetas Digan dos Dios no le dio exclusividad A nadie Alguien me está entendiendo A nadie A la tercera cosa Que tienen que ver En las trompetas Todavía quieren ser trompetas Es que dice Que las trompetas Eran de plata El elemento Plata Digan Plata Plata Eso quiere decir Que para que tú Seas una trompeta De Dios Tú tienes que ser Un fiel creyente En los recursos De valor Porque las trompetas No eran de bojuco Ni de palma Ni de grama Ni de tierra Eran de plata Porque a Dios Se le da Lo mejor No hay autoridad Sin dinero Oh my God Tú oíste lo que dijo Ese negro Si No hay autoridad Sin dinero El dinero Es un escudo Dice la Biblia Y se necesitan Recursos Les voy a decir ¿Por qué? Porque el evangelio Es gratis Pero la manera En que lo damos No lo es La gente que va A nuestro templo Y dice ¿Y por qué tanto lujo? Si pudiéramos Adorar a Dios Debajo de un árbol Yo le digo Serás tu mono O iguana ¿O qué? ¿Qué es eso? El cristiano evangélico Va al cine Y el cine Es una belleza Luego va al centro comercial Y el centro comercial Es una belleza Luego va donde el doctor Y el consultorio Es una belleza Luego pasa por donde el abogado Y la oficina del abogado Es una belleza Va a venir a la iglesia Debajo de un árbol Y el loco que estamos Nuestro Dios Es el dueño del oro Y la plata ¿Quién dígame? Y toma dinero Anunciar el evangelio Toma recursos Anunciar el evangelio Yo no vine nadando Yo vine en un avión De American Y me cobraron los Los bárbaros Me cobraron ¿O tú crees que yo iba a ir American Airlines Iba a hacer No No ¿Qué es eso? El anunciar el evangelio El llevar el reino De los cielos adelante La autoridad de Dios Tiene mucho que ver Con los recursos Y si usted va a hacer Una trompeta Para su generación Tiene que creerle a Dios Por provisión Sobrenatural Mira Deje esa gente Esos tipos Que siempre están Que todos los critican Que si el dinero Que si esto Que si lo otro No hagas caso Mano Esos mismos tipos Andan buscándosela Todos los días Y van donde su jefe Y le dicen que le paguen más O sea que ellos Si creen en prosperidad Pero creen que Dios No prospera Creen que su jefe Prospera Yo he decidido Poner mi fe En Jehová Yiré Yo dije Yo he decidido Poner mi fe En Jehová Yiré Alguien debió decir Amén Allí Pero y por qué Dios Quería trompetas De plata Si se podían hacer De bambú Porque ese Dios Todo lo que Dios Pedía Mírenlo En la Biblia Todo era Forro en lo de oro Todo el arca Tenía que ser Forro en los utensilios Todo era oro Plata Piedras preciosas En el cielo Ustedes me traen Jerusalén Que bonita eres Calle de oro El Señor reprenda Malde ¿Qué es eso? ¿Tú has visto la descripción Del trono de Jehová? ¿Tú viste que fue Dios El que diseñó El vestido De los sacerdotes? Y ese vestido Hoy en día Se considera Que para vestir Una persona así Está cerca De los 12 millones De dólares Un vestido O sea que Si yo me pongo Gucci A usted no debería Ofenderlo Porque yo soy Uno de esos sacerdotes A no quiere decir Que el que se pone Fuchi O el que se pone Gucci Tiene más o menos Pero tampoco No seamos tontos ¿Si o no? ¿Si o no? Ah pero ustedes Querían un masaje O un mensaje Aquí le estoy tirando Como es Yo estoy viendo Unos cambios de luces Hay una cuanta gente Diciendo ¿Cuándo viene El hermano Paul Wilber Que es mejor que este? O no Yo te voy a cortar Y te voy a herir Para que Paul Wilber Te sane En la adoración Tú vas a estar sangrando La sangre por aquí Bajándote Digan plata Digan plata Tienes que creer En provisión sobrenatural Nosotros compramos Un edificio Era el campamento Regional De los testigos De Jehová Y se lo arrancamos Yo estoy loco Por vender Revista Atalaya 25 acres 5 edificios Y se lo quitamos De la mano Dos años peleando 16 millones de dólares Y el señor Nos lo entregó Un auditorio listo Con 4 mil asientos Edificios de oficina Casas De todo Y el señor Nos lo dio Pero al estar retirado Teníamos un problema Nosotros somos una iglesia Que cree mucho En los medios Y en las redes sociales Millones de seguidores Nos siguen a través De las redes sociales Y teníamos un problema Y es que al estar Tan remoto El lugar Al estar en las afueras Por cuanto era muy grande No teníamos Ningún Ninguna conexión Y lo que se necesitaba Era Fibra óptica Guau Cuando averiguamos Cuanto costaba Llevar la línea De fibra óptica Donde estábamos nosotros Resulta Que querían 40 mil dólares Y yo dije ¿Sabes qué? El señor lo puede proveer Vamos a esperar en Dios Oramos Pasaron días Casi vamos a abrir No tenemos como Meternos en el internet No tenemos como hacer esto Pero ahí estamos Esperando 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 De repente Tocan la puerta Y si Oh Resulta que nosotros Somos de la compañía De fibra óptica Que le dimos el quote Ajá ¿Qué pasó? Dice Resulta que esa universidad Que abrió allá atrás Pagó por todo Para que nosotros Lleváramos fibra óptica allá Y le vamos a pasar Un cable gratis A ustedes Alguien dígame Ese es Jehová Jirel Dios que provee Si tú eres de esa gente Que siempre está con que No, no Yo quiero ser pobre Hay gente que siempre Me está diciendo Eso de la prosperidad Es una estafa Ven que yo voy a orar Para que tú seas El más pobre de todos Y porque la gente cree Como que yo Yo sé lo que es el pobre Chacho Chacho Cuando yo Cuando yo comencé En el ministerio Yo estaba Tan acabado Económicamente Que yo iba a las bodas Porque decía Porque decía que iban a tirar Arroz Nada más por eso Para yo comer carne Tenía que morderme la lengua No, no Era acabando Se metió Se metió un ladrón Y le robamos En el nombre del Señor Pasaba el camión De basura Y le decían Nos dejan dos bolsas Por favor Yo he visto A Dios prosperarnos Y bendecirnos Y creo que Él es un Dios De prosperidad Y hay que creerlo así Alguien diga Amén La cuarta cosa Referente a las trompetas Es que tenían Que tener El elemento Disponibilidad A la hora Que quisieran Los sacerdotes Mañana Tarde o noche En la ciudad O en el campo En la montaña O en el valle Ellos tenían El derecho De usar Esa trompeta Y el que quiera Ser usado Por Dios Tiene que estar Disponible Para Dios Alguien debió Decir Amén Aquí Alguien debió Decir Amén Aquí Ustedes saben Por qué Yo estoy aquí Porque cuando Yo tenía 15 años De edad Yo le dije Al Señor Donde tú quieras Yo voy En el momento En que me digas Yo voy Y por eso Yo estoy aquí Y de aquí voy A otro lugar Y a otro lugar Y a otro lugar Porque usted Tiene que aprender A hacer pactos Con Dios Y a honrarlo ¿Saben por qué La gente ¿Saben por qué La gente Critica La familia Pastoral Siempre? Porque creen Que todo Fue muy fácil Creen que Todo fue muy fácil Porque todo Lo que ven Es al pastor Ya hecho y derecho En la plataforma Pero nunca han visto Su trayectoria Porque todo el mundo Ve los castillos Pero no las guerras Que llevan los reyes A los castillos Los hombres de Dios Han sido gente Que ha estado En las manos de Dios Haciendo la voluntad De Dios Por décadas Lo cual me lleva Al último punto Y les voy a pedir Que se pongan de pie Para decirlo Si alguien me ayuda En el piano Le agradezco La quinta cosa En referencia A las trompetas De Dios Es para mi La más importante De todas Por lo tanto Si por alguna razón Te olvidas Las cuatro anteriores No te olvides De esta Porque dice La Biblia Que las trompetas Tenían que ser Hechas A martillo A martillo Y para Dios El que quiera ser ¿Alguien entendió Esto? Y lamentablemente La gente hoy Nos ve viajar Y nos ve Ser recibido Por presidentes Y dignatarios Y predicar A multitudes Y no entiende Que ahí no fue Donde comenzamos La voz que Dios En los peores momentos Cualquiera Puede serle fiel A Dios En la felicidad Cualquiera Puede serle fiel A Dios En la risa Cualquiera Puede serle fiel A Dios Con su familia Ordenada Y con las finanzas En lugar Y con la salud Pero cuando Todo eso Se derrumba El que le es fiel A Dios Le es fiel A Dios Nunca verás Un hombre Con autoridad Que no lleve Las marcas En su cuerpo Del dolor Nunca Yo dije Nunca Nunca No hay autoridad Sin Getsemaní Jamás habrá autoridad Sin aprender A vivir Y a resistir Aún cuando No la tenemos La fidelidad Del hombre Es probada En el dolor Y si usted Va a tener autoridad Usted tiene que Dejar de mirar Sus problemas Y sus circunstancias Adversas Como un castigo De Dios Los problemas Que han venido A tu vida Y las pruebas Que han llegado A tu familia No han venido A destruirte Han venido A promoverte Yo dije Han venido A promoverte Yo estaba En lloro Honduras 85 mil personas En un valle Más de 6 mil Más de 6 mil Milagros De sanidad Más de 8 mil Decisiones A Cristo El valle Estaba saturado De las personas Es el evento Más grande Que se ha hecho En toda la región De ese país La gloria De Dios Cayó De una manera Tan sorprendente Tu podías ver En las colinas La suburbia negra De los dueños De la droga Espantados Por lo que estaba pasando Tu podías oler El olor a carne Quemada De los brujos Enviando Ataques Pero Dios Se glorificó Yo dije Dios Se glorificó Llego a mi casa A prepararme Para ir A la isla De Cuba A ministrarle A cientos Y cientos De pastores Hambriento Por un mover De Dios Y mi esposa De 30 años De matrimonio Una de las mujeres Más hermosa De corazón Y más ungida Por Dios Muere En perfecta Salud 44 años Madre De mis cuatro hijos Me casé con ella Cuando tenía Cuando tenía 17 años De edad Con ella Me hice Hombre Me hice Padre Me hice Pastor Y yo enterré A mi esposa Y cuando yo estaba En el cementerio Despidiéndome Del amor De mi vida Yo le hice Un pacto A Dios Y le dije Y le dije Padre Ciertamente Esto es lo Más Duro Que me ha Podido pasar Pero una cosa Yo te digo Aún si Viniera Algo peor Yo te voy A servir Hasta el último Aliento De mi vida Las últimas Palabras Que yo escuché A mi esposa Decir Porque La aneurisma Le quitó El habla Pero en un momento Donde estábamos Orando por ella Y la unción De Dios Cayó Sin que ella Pudiese hablar Ella gritó Jesús 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 Mi amado Jesús 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 Y fueron Sus últimas Palabras Así Yo quiero morir Getsemaní Es la prensa De aceite En Getsemaní Se llenaban Los toneles De las aceitunas Y se pisoteaban Para que saliera El aceite De la unción Getsemaní Era un lugar De humillación Era un lugar De dolor Fue donde Jesús Entendió Completamente Que no era Su voluntad La que debía Hacerse Sino la del Padre Hay una Unción Que viene Que nace Que brota De cuando El hombre Te pisotea De cuando El quebrantamiento Es tan fuerte Que tú sientes Que no puedes Continuar Hay una Plataforma Que se levanten Las lágrimas Hay una Autoridad Que viene Al hombre Y a la mujer De pararse Firme En el Foso De los Leones O en el Horno De fuego Y aquel Que será Trompeta Y aquella Que será Trompeta Aquellos Que quieren Ser activados En un Mover Profético De los últimos Días Tienen que Entender Muchas veces Los profetas Lloraron Muchas veces Fueron Encarcelados Injustamente Que muchas veces Corrieron Que muchas veces Fueron Apedreados Perseguidos Difamados Todavía Yo estaba Pasando Por el dolor De ver A mi esposa Partir Y mis Autodenominados Enemigos Decían Es un juicio De Dios El Señor Lo castigó Por hacer Un chiste Por hacer Esto Por hacer Lo otro Porque Solo a los Falsos Profetas No los Persigue No los Critica Si usted Quiere ser Usado Por Dios Usted Usted va a ser Formado A amar Yo Por lo tanto A cada Golpe Que esas Trompetas Recibían Su formación Para una mayor Autoridad Se definía Y así El hombre Y la mujer De Dios Tiene Que ver La tribulación Yo no estoy Siendo Castigado Por Dios Yo estoy Siendo Formado Por Él En tus Peores Momentos Cuando tus Cielos Se oscurecen En tus Momentos De llanto En tus Momentos De dolor Párate Firme Delante De Dios Y dile Padre Mío Mi vida Está en tus Manos Haz lo Que tú Quieras Conmigo Porque yo He venido A servirte Yo quiero Concluir En este Momento Y si me Lo permiten Yo quisiera Orar Por algunos Que quieran Venir Al altar Y cerrar Un momento En oración Si puedes Me estoy tomando Un atrevimiento Que no sé Si debí Pero acércate Un momento Y cierra tus ojos Y levanta tus manos Al cielo Vamos Levanta tus manos Gracias Señor Gracias Señor Gracias, Señor. Levanta tus manos al cielo. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Sigamos adorando. Vamos todo el mundo con sus manos levantadas. Vamos, vamos, levanta tus manos. Vamos, levanta tu voz. Adora, 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 adora. Tu presencia. Vamos, vamos, vamos. Aleluya. Tu presencia, tu presencia. Ver tu gloria es lo que anhelo. Sumergirme en ti yo quiero. Tu presencia, tu presencia. Que me quieres con tu fuego. Lágrimas de ti yo quiero. Aleluya. Tu presencia, tu presencia. Ver tu gloria es lo que anhelo. Sumergirme en ti yo quiero. Tu presencia, tu presencia. Que me quieres con tu fuego. Dame más de ti yo quiero. Una vez más, díselo. Tu presencia. Tu presencia, oh Dios. Tu presencia. Santo, 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 tú eres santo. Aleluya. A ti cantamos. Santo, santo, tú eres santo. Aleluya. Aleluya. A ti cantamos. Levanta tus manos y escucha. Jesús no fue a la cruz para que tú no tuvieses que ir a la cruz. Jesús fue a la cruz para que tú pudieses ir a la cruz. Es por eso que Él dice, el que no toma su cruz diariamente para seguirme, no puede ser mi discípulo. Y la cruz no es sufrimiento. La cruz es fidelidad en medio del dolor. La cruz no perseguía el dolor de Jesús. La cruz perseguía que Jesús se mantuviese firme en obediencia y humillación hasta que el Padre lo exaltase. Y diariamente, pueblo de Dios, aquellos que quieren servirle al Señor deben permanecer firmes en medio de la tribulación. Porque el tiempo de tu resurrección y de tu levantamiento viene. Porque aquel que es fiel en lo poco, Dios lo pone en lo mucho. Quizás en tu momento de dolor, en tu momento de soledad, en tu momento de tribulación, tú sientas que el plan de Dios ha desaparecido, que la visión se ha esfumado o que Dios te ha abandonado. Hoy yo he venido a decirte, no es cierto. El Señor estuvo en la fosa de los leones con Daniel. Él estuvo en el horno de fuego con Sadrach. Él estuvo en la barca en medio de la tormenta. Hoy yo te digo, ahí en tu batalla, ahí en tu lucha, ahí está tu Señor. Señor, párate firme, lo mejor ya viene, yo dije lo mejor, ya viene. Levanta tus manos al cielo, todo el que pueda orar en el Espíritu, ora en el Espíritu, un momento. Vamos, todo el que pueda orar en el Espíritu, ora en el Espíritu. Si no puedes orar en el Espíritu, ora en el entendimiento. Pero yo quiero a todo el mundo orando. Padre, en el nombre de Jesús. La Biblia dice claramente que del Espíritu de Moisés lo tomaste y lo pasaste a los que estaban hambrientos y sedientos de un mover. Padre mío, ahora toma de lo mío y pásalo sobre todo corazón íntegro, sobre todo corazón sediento, sobre todo corazón hambriento. Vamos, todo el mundo orando. Yo no dije murmullando, yo dije orando. Recibe ahora el toque de Dios. Recibe ahora la unción del Espíritu. Recibelo, recibelo, recibe. Ahí está, ahí está, ahí está, ahí está, ahí está. Ahí está, más, más. De la cabeza a los pies. Recibe ahora la gloria de Dios. Fuego, 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 fuego. Ahí está, ahí está, ahí está. Más, 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 más. Lleno, 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 lleno. Vamos, vamos, vamos. recíbelo, abre tu corazón y recíbelo, 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 recíbelo. Aleluya, allá arriba Padre, visita, 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 visita. Vamos Bolivia, clama a mí y yo te responderé, dice el Señor. Vienen cambios, 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 cambios. Gracias Señor, gracias Señor, gracias Señor, gracias Señor. Esa unción que tú sientes, te emociona, pero no ha venido a emocionarte, ha venido a restaurarte, a levantarte, a sanarte. Ahora mismo lo que está pasando por tu cuerpo está activando talentos, dones y habilidades en ti. En el nombre de Jesús, recíbelo, tú no vas a salir de este lugar como entraste, se lleno ahora de la gloria de Dios en el nombre de Jesús. Gracias Señor, gracias Señor. Escucha lo que te voy a decir en este momento. Eliseo buscaba una doble porción de la unción de Elías. Y la condición para que Él la recibiera, era que en un momento específico los dos estuviesen en el mismo lugar. Y cuando Eliseo persistió y estuvo en el mismo lugar, el manto de Elías vino sobre Él. La razón por la cual algunos de ustedes vienen aún desde naciones extranjeras. La razón por la cual algunos vienen de otras ciudades. La razón por la cual Dios me trajo a mí, es porque la unción que hay en mí y el anhelo que hay en ti, están en el mismo techo, en el mismo lugar. Y el Señor te va a llenar, parece que no me están oyendo aquí. Y es por eso, que 15 años más tarde, si el Señor no vuelve. Muchos de ustedes dirán, aquel día, en Santa Cruz Bolivia, yo recibí una palabra y recibí una unción que transformó mi ministerio, mi negocio, mi familia, mi matrimonio. Alguien va a tener que dar gloria a Dios, yo no sé lo que vamos a hacer aquí. Alguien dígame, yo dije, alguien dígame. Es por eso, que eso que tú sientes, te está confirmando cuál es el propósito de este tiempo. Levanta tus manos. Padre, yo bendigo. Este pueblo. Y en el nombre de Jesús decreto. Que ellos serán recipientes. De la activación. De dones, ministerios, llamados. Padre mío, en el nombre de Jesús, ahora yo desato tu gloria sobre ellos. Y te doy gracias. Por el privilegio. De ser parte. De lo que haces en esta generación. En esta nación. Para tu gloria. Y para tu honra. Levanta las trompetas. De esta generación. En el nombre de Jesús. El que lo crea. El que lo crea. Dígame. Amén. No, 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 no. Amén, 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 amén. Esperen un momento. Yo tengo que hacer algo. Porque hoy en día está muy de moda el selfie. Entonces, yo he hablado tanto de ustedes en Miami, Florida. De lo maravilloso que es estar aquí en Santa Cruz. Yo le he dicho a ellos, ustedes no se imaginan cómo esta gente ama a Dios y lo demuestran en todo. Por lo tanto, vamos a hacer un pequeño selfie. ¿Está bien? Yo quiero que cuando yo diga ahora, ustedes peguen un grito. Yo quiero ver caja de dientes volando para acá. Yo quiero ver gente con la peluca en el sol. Yo quiero ver algo. ¿Estamos claros? Allá arriba, ¿están listos? Yo dije, ¿están listos? ¿Y aquí abajo, están listos? Ahí va, ahí va. Ahí va. Yo acabo de venir de Córdoba y eso fue un escándalo. Aquí va. Ustedes son más fuertes, ¿verdad? ¡Hey! Pastor Rudy desde Santa Cruz, Bolivia. Con la gente que sabe amar y adorar a Dios. Dios les bendiga. ¡Nos vemos mañana! Gloria a Dios. ¡Aleluya! ¡Qué bendición! Realmente la gloria de Dios. ¡Aleluya! Santo es el Señor. Vamos a seguir alabando el nombre del Señor. Y dentro de aquí a poco estará el...